¿Cómo debe ser el uso de la videopolítica para una campaña y para un gobierno? El video hoy por hoy no es un lujo, ni es una herramienta fundamentalmente de medios masivos de comunicación. Hoy casi que el 75% de la población de Hispanoamérica, de acuerdo con un reciente estudio hecho por una empresa privada, por un gran conglomerado de telefonía móvil, casi ese 75% de la población entre 18 y 35 años posee un teléfono inteligente. En ese teléfono inteligente, la gran mayoría de las veces, está la posibilidad de realizar videos. Hoy la red está inundada de una gran cantidad de videos, muchos de ellos casuales, que además se viralizan, y que han hecho ganar campañas, como le ocurrió al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en el año 2014, con una humilde señora en Villavicencio, que su sobrina grabó un video. En ese video, de una manera coloquial, la señora apoyaba al presidente Santos. Y ese video le permitió repuntar en las encuestas y casi que ganarle un cabeza a cabeza que tenía con el rival del Partido Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. La videopolítica hoy requiere dos vertientes fundamentales. Una, la vertiente oficial, es decir, el equipo de video que hace acompañamiento corporativo, informativo, noticioso o casual al candidato, que va muy ligado a la fotopolítica, de la cual hablaremos en otro de nuestros videos de YouTube. Pero que ese acompañamiento debe darse en esos ámbitos, en el ámbito casual, en el ámbito anecdótico, en el ámbito informativo, pero también en la generación de videos desde los legitimadores, desde los ciudadanos, desde empresarios, desde diferentes públicos, que de manera indirecta o indirecta, pero corporativa, validen la campaña o el gobierno. Y una segunda vertiente es la vertiente donde se motiva la movilización ciudadana en torno al tema del video. Y es bastante común hoy ver qué son las personas las que generan sus propias alternativas de video. Motivadas, impulsadas o estimuladas por las campañas, o de manera simplemente como parte de dinámicas de reedición, en términos de comunicación pública, a través de la cual los ciudadanos simplemente expresan su punto de vista y sus opiniones. También es bastante común hoy por hoy, dentro del tema de la videopolítica, ver los videomemes, videos con grandes letreros donde casi que se explican situaciones, muchas de ellas humorísticas o casuales que ocurren y que son colgados en redes sociales. Mi recomendación tanto para las campañas como para los gobiernos es que se sigan las dos vertientes. Hay campañas que se exceden en el oficialismo del video, otras que se exceden en la casuística o en la casualidad más bien del video. Yo creo que los dos temas son terrenos estratégicos, que hay que gerenciar, que hay que planear y que hay que llevar a las redes sociales, a los social media y a cualquier tipo de escenario donde la gente hoy quiere ver y experimentar cosas distintas. En los eventos donde participa nuestro candidato, en los eventos de gobierno, es importante siempre nutrir el contexto con un buen video. Muchas veces en uno o dos minutos se cuenta más, se emociona más, se memoriza más y se genera mucha más recordación que en un discurso de 10, 15, 20 o una hora por parte de un político que termina haciendo dormir a todo un auditorio. Mi llamado entonces, en conclusión, es a utilizar la videopolítica de una manera inteligente. Videos cortos, rápidos, eficientes, con una buena utilización de las palabras claves, con una buena utilización emotiva y muchísima claridad frente al mensaje que se quiere transmitir. Ni qué decir de los spots o de los videos institucionales. Hoy por hoy un video de más de 40 segundos o de siquiera un minuto y medio ya es demasiado largo para las redes sociales. Entonces, dependiendo de los usos que se vayan a tener y de los escenarios donde se vayan a presentar, es bueno que la campaña o el gobierno tenga videos modulares, que se puedan partir y que se puedan utilizar como piezas audiovisuales, de manera independiente y que sean a sí mismo autónomas. Sobre este y otros temas, hablamos de nuestro curso Marketing Político para Ganar, cual los invito a conocer en nuestro portal www.marketingpoliticoygobierno.com ¡Gracias!